No me avergonzaré y donde quiera que esté lo gritaré y le diré que ella hace milagros. Como don José Bernal, doscientos de feligreses se hicieron presente a la Basílica de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán en vísperas del 12 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe. La fe la tenemos de que la niña estaba en mi vientre, ya que era un parto de riesgo, entonces desde allí renació. Es una penitencia que le he hecho a la virgencita desde que estoy chiquita y mi penitencia es que toda la vida tengo que venir a verla vestida de india como mis papás me acostumbraron. El origen de esta tradición se remonta al 12 de diciembre de 1531, fecha en la que la Virgen María se le aparece por cuarta vez al indígena Juan Diego en el mexicano Cerro del Tepeyac. En el atrio de la Basílica de Guadalupe, una larga fila era conformada por los cristianos que esperaban su turno para poder llegar al altar y ofrecer una oración para posteriormente ofrendar rosas a la que cumple sus milagros. La fe no tiene fronteras y nuestro pueblo, tú lo sabes, que está en todos lados. Por eso que en estos días muchos que se han acercado a visitar las familias, pues lógico, saben que está la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y vienen a darle gracias por tantos beneficios recibidos o para solicitar también alguna intervención de la madre ante el hijo. Las puertas de la iglesia continuarán abiertas durante este 12 de diciembre para que más personas tengan la oportunidad de hacer sus peticiones y rendir homenaje a la Virgen Morena. Con imágenes de David Citalá, William Trujillo, TCS Noticias.